¿Si te acuerdas de donde nos quedamos la vez anterior? No, muy bien. Estabas hablando algo, pero si muy en lo general de la caminata, dos caminatas que habías hecho. Pero antes de eso, estábamos hablando de las primeras salidas fuertes que tuviste y con aquel... Que llegaste a la asociación y que empezaste ahí a hacer tus pilinos y luego la lase. ¿Verdad? Pero independientemente de lo que tú quieras hablar, de donde quieras partir, de ahí, de ahí. Seguimos. Bueno, pues si quieres, así algo rapidón de las caminatas. Y luego ya nos vamos a los volcán, las idas allá. Y un poco la primera ida, la concagua que de ahí, pues empezó a agarrar más confianza para ir al volcán. ¿Ok? Ya está. Ya está lista. Si, pues la vez pasada comentábamos ahí de las caminatas que hubo oportunidad de hacer, ¿verdad? Que en realidad, pues no era la idea ni tenía yo el plan de participar, ¿verdad? Sí participar, pero aquí lo que me tocaba aquí un día o dos días, cuando llegaron las checas. Las checoslovacas pues habían salido desde allá, desde su país y venían con la idea de hacerla... De llegar a México a las olimpiadas, en el 68. Y este... Y no, pues ya cuando llegaron a Laredo ya tenían, pues no sé, varios meses caminando. ¿Ah, sí? Sí, caminaron, empezaron allá en Europa y luego se trasladaron a Estados Unidos en barco. En barco, no sé a qué parte de Estados Unidos y ahí empezaron otra vez a caminar. ¿Cuántos eran? Cuatro. Cuatro. Eran cuatro mujeres. Y este... Y aquí la Federación Mexicana de Excursionismo les... Se puso en contacto con ellas y les dijo que entraran por el lado de Laredo. Que entrando por Laredo iba a haber la oportunidad de que el montañismo de los estados siempre participara ahí acompañándoles para que no estuvieran solas en la carretera. Y así llegaron el día 10 de agosto del 68 y fueron a Laredo a recibirlas de la Federación y aquí de la Asociación de Excursionismo. Que en ese tiempo el presidente era el compañero Efraín Martínez. Y ya empezaron a caminar, llegaron y empezaron a caminar 40 kilómetros hasta un poblado que se llama Piedras Pintas. El sábado, eso fue el sábado 10 de agosto. Entonces, este, se hizo un programa, ¿verdad? Porque todo el mundo... No, no, todo el mundo... Un entusiasmo que se levantó de acuerdo. Nos querían. Sí. Que no solamente con la asociación, sino de la LASEN y del Círculo Montañista Independiente, los del grupo Industrias del Vidrio. Y si era libre, el que quisiera ir, iba. Sí, sí. Y todo el que quisiera. Entonces, yo no me anoté en ninguno. Yo era comodín. Que si alguien fallaba, pues nos avisaban, no vamos a poder ir. Y ya me iba yo a donde vinieran. O otro compañero, otro compañero y yo, José Manrique. Y ya llegaron el sábado, caminaban 40 kilómetros a Piedras Pintas. Y le iba a Manrique, oye, pues vamos a ver ahí qué onda, cómo está el movimiento. Y caminamos un rato y ya nos venimos. No creo que falle la gente. Y ya llegamos y en la noche no hubo problema con el del autobús. Le dijimos, oiga, que así ya sale. Y va, sí, no, hombre, hay mucha gente. Y ahí nos bajó en Piedras Pintas. Y en la mañana ya salimos con, no, un montón de raza de aquí de Monterrey. ¿Hombres y mujeres? Sí, sí, muchos, casi la mayoría hombres, la mayoría. Y ya caminamos 40 kilómetros. Y este, en agosto, verdad, en esa carretera, verdad, que es puro solazo, verdad. Ya llegamos a los 40 kilómetros y pues ya todo el mundo se empezó ya a venir, verdad. Y Manrique también, Manrique y yo, pues vámonos, y digo, hubo quien nos daba un rey. Pero, oye, pero no han llegado los que nos toca, el club que le tocaba estar ahí para acompañarlas el lunes. No, pues tenemos que quedarnos. Y ya nos quedamos. Y al otro día ya empezamos a caminar con ellas. A los 20 kilómetros llegó el club que le tocaba, verdad. Y ya, pues se bajaron y caminaron también. Y ya hicimos los otros 40 y volvió a pasar lo mismo. Al otro club que le tocaba no llegó. Y pues nos volvimos a quedar, Manrique y yo. ¿Y en qué, en dónde dormían? No, pues en el monte, verdad. Aquí lo que pasa es que manden. ¿A la intemperie? Sí. Sí, luego pues con el calorón que hacía. O a veces llegaban así a alguna casa o algo, verdad, que te daban chance de quedarte ahí afuera en el techito y todo eso. Pero, este, no cargaban nada porque una camioneta, la camioneta de Los Ángeles Verdes, recogía el equipo y lo dejaba a 40 kilómetros. Entonces, en la mañana salíamos con una mochilita nomás con agua y algo de comida. Y ya volvimos a caminar con ellas y luego ya llegó otra vez el club que le tocaba. Y entonces ya para el otro le dije, oye, pues vamos a quedarnos ya. Ya faltan dos días para llegar a Monterrey. Y ya nos vinimos. Ya llegamos aquí a Monterrey y aquí estuvieron como tres o cuatro días. Ah, bueno, no, era un gentío tremendo. Por ejemplo, toda la avenida Universidad, un chorro de gente en las calles. Echándoles porras. Sí. Y cuando llegamos, llegaron al local de Industrias del Vidrio porque estaba más céntrico. El local estaba ahí en Calzada y Pino Suárez, así a un lado del arco. Y era el segundo piso, así es que muy cómodo. Pero, por ejemplo, llegábamos a, antes de llegar a Colón, ya no podías caminar de gente, ¿verdad? No, ya ahí nos perdimos. Ya nosotros nos salimos, ya no, ya nos entré tanta gente. Y ya después, bueno, yo me fui acá por, le di la vuelta y ya llegué al grupo del Vidrio. Y entré, pues me conocían bien ahí. Y ya estaban ahí ellas, saludando a la gente desde el balcón y todo eso. Y luego ya los días que estuvieron aquí, pues fue de pachangas. Y que querían ir al, como les gustaba mucho la escalada, ¿verdad? Que querían ir a la... ¿Potreo Chico? No, a la Huastec. A la Huastec. Sí. En ese tiempo Potreo Chico no era tan popular como ahora. Sí iba uno, ¿verdad? Pero hacer las escaladas que conocía uno ahí, ¿verdad? Pero como ahorita que es de muchos escaladores de muy buen nivel, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Y que batallabas para trasladarte, ¿verdad? No había tanto movimiento de los camiones. Bueno, pues ya aquí... Fuimos al Pirineos. A dos de ellas la subieron por la ruta Ernesto Mayafé, que es la ruta larga del Pirineos. Y este... Y a la otra... Bueno, de las otras dos, nada más una fue. La otra se puso media mala, ¿verdad? Y se quedó. Y a esa la subimos, pero por la ruta sur. Y luego ya se fueron un domingo, ya se fueron. Y yo no pensaba ir, porque yo fui al trabajo y pues me suspendieron una semana. Yo no, pues para que... Claro, se eduque. Sí, para que llenara. Y el domingo que salieron a Saltillo, la idea era acampar ahí en este... ¿Cómo se llama? ¿En Casablanca? ¿En Casablanca? Sí. Y hasta ahí terminaba la asociación. O el montañismo de Nuevo León. Ya ahí entraba Coahuila. Y ya salimos. Yo me fui con zapatos, sin... No, ni mochila, ni nada. Dije, no, me voy a ir hasta Santa Catarina y de ahí agarro el camión y ya me vengo. Y el grupo que le tocaba ir, eran como unos seis, acompañarlas hasta Casablanca. Y le digo, no hombre, vámonos hasta Casablanca. Al cabo ahí en Casablanca agarras el camión y te vienes. Ah, pues sí, y ya me fui hasta Casablanca. No, pues ya de ahí el presidente de la asociación de Coahuila nos dijo, oye, denme la mano porque... Pues yo traigo aquí como diez muchachos, ¿verdad? Pero... Pues están muy jóvenes y muy fuertes, pero... No aguantan para caminar, no. Porque no son de caminar. Y con Casablanca no hay problema esto. Aquí... Obstrayan una camioneta llena de pura comida, ¿no? Fruta y todo. Bueno. Entonces a ellos les tocaba ir hasta Matehual. No, pues sí. Los otros compañeros, todos ellos estudiaban y estaban de vacaciones. No, pues vámonos. Y ya. Así en zapatos. Sí. Pero como la Cruz Verde iba todos los días a echar una vuelta y a verlas y a checarlas. Y yo conocía ahí a mucha raza de la Cruz Verde. Les dije, oye, ve a la casa. Traigo unos. Y que me manden la mochila y las botas y... Y pues un... Un slip-in. Y ya me llevaron. Y ya nos fuimos hasta Matehuala. En Matehuala debería de llegar la Asociación de Jalisco. Para cubrir de Matehuala a San Luis Potosí. Pero no llegaron. Tanto así de incumplidos todos. Sí. Y ya, no, pues ya. Pues vámonos, sí. No, pues ya vámonos. Oye, ¿y se van a quedar solas? Bueno, pues ¿quién se queda con ellas? No, pues yo voy a la escuela, no, yo también. Y ya quedaste tú, no, pues yo voy a trabajar ya. Pues bueno, me convencieron. Bueno, estaba. Batallar. Sí. Que al cabo, ya te alajor, mañana ya viene, ya viene Jalisco y ya te viene. Ah, pues sí. O alajor llegan más tarde. Y ya se vino la raza. ¿Y nada más tú te quedaste? Sí. No, pues no, no llegaron. Oye, ¿y hablaban español ellas? Una, sí. Más o menos. Y todas las demás agarraron la onda rápido. Y aparte, pues traían su librito ahí para checar. No, pues ya nos fuimos hasta faltando cinco kilómetros para llegar a, bueno, ya en San Luis, ya para llegar a donde íbamos a quedarnos ese día, en San Luis, en el Instituto de la Juventud Mexicana. Este, este, llegó a Jalisco. Qué poca. Y yo los conocía, ¿verdad? Porque pues iba mucho yo a la, a la confraternidad del Nuevo de Colima. Y ya que no, no. Pues el trabajo, y dice, y es que, está duro, ¿verdad? De, de, ahí nos vemos toda la semana, ¿verdad? Y el trabajo, bueno. Dice, cada quien pues trabaja en diferentes empresas. No, pues sí. Y ya, este, y ahí descansamos un día y luego ya el otro día, este, ya a Jalisco, pues se fue. Y ahí entraba a Guanajuato. Y Guanajuato, habíamos salido ahí a, pues a caminar ahí a, ahí en San Luis, ¿verdad? Pero está muy bonito el centro y todo eso. Y ya regresamos ahí al, al Instituto de la Juventud y nos, bueno, les dijeron, ahí está un señor que las está esperando, un joven. Y dije, ah, pues yo creo que son los de Guanajuato, que les toca ya, de aquí a Querétaro. Y ya fui a verlo y, y sí, pero nada más era uno. Y era un muchacho así alto, ¿verdad? Muy gordito. Y le dije, oye, este, sí, ¿sabes cómo está aquí la, la onda? Sí, que caminar por la carretera, sí. Dijo, no, este, yo para el cerro soy malo, pero en lo plano no, este, soy un león. Así. Bueno, pues era sobrino de Capulina. Ah, sí. Y estaba más o menos de la rodada. No, no aguantó ni cinco kilómetros. Porque nomás lo vieron. Tenían buen paso las chavas. Sí, sí, no, y ya, ya íbamos bien. Bien fogeadas. Por ejemplo, yo en los primeros cuarenta, no, me llegué muerto. Y luego los segundos, ay, pues ya, fui un poquito. Y luego ya fui agarrando. No, ya después ya, era los cuarenta kilómetros. Digo, pues sí nos cansábamos y todo, pero, este, bien, muy bien. Y ya, ya de ahí, ya nos fuimos al, al, este, como se llama, cinco kilómetros, ¿no, no? Y ya. Lo esperábamos y ya me dijeron, dile que se suba, ahorita que pasen Los Ángeles. Que se lo lleven. Y ya para eso andaba otro amigo, que ese era el intérprete, un cuate de México, que las conocía, porque había estado allá, las conoció allá. Y a él le gustaba mucho lo del escalado. Y él casi no caminaba en la carretera. Él se quedaba a esperar a la camioneta de Los Ángeles Verdes. Y lo llevaba. Para subir todo el equipo y a cuarenta kilómetros ahí lo bajaba. Bueno, entonces ya se quedó este muchacho a, a esperarnos. Ya caminaban como tres jornadas y en eso, este, llegó la gente ahí de Guanajuato, de la asociación. Para invitarlas a que fueran a, pues a conocer Guanajuato. ¿No? Pero, no, lo, diles que si hay escaladas. Si hay que escalar ahí, digo, sí, hay un poco, de acá es pura caminada, pero hay dos rocas, la guirafa y el pastor, algo así. Ah, entonces íbamos a decir, como que era más la onda de escalar que de ir a visitar museos y todo eso. Y ya nos fuimos. Y no, muy buena onda todos los de Guanajuato. Bueno, por ejemplo, con ellas, ¿verdad? Y, por ejemplo, conmigo, ¿verdad? Que, pues, no, no me trataban muy, súper bien, ¿verdad? Y, este, y luego ya fueron y nos llevaron de donde nos habían levantado para empezar otra vez a caminar. Y ya llegamos a Querétaro, ahí descansamos un día. Y en Querétaro, pues, por donde quieras ves fotos de la Peña de Bernal. Y, ah, la Peña de Bernal, y ya la subiste, no. ¿Tú no la habías subido? No, no. Y vamos, y vamos, no, pues, voy a preguntar. Pero luego ya salimos y ya acampamos, este, bueno, ya caminamos 40 kilómetros. Y luego al otro día, 10 kilómetros a llegar a San Juan del Río. Y en San Juan del Río nos íbamos a quedar ahí en el centro de salud. Y ya, pues, ya, el intérprete, él se adelantaba a buscar dónde quedarnos. Y, este, en eso pasó un señor en una camioneta. Y, y así despacito, y íbamos por las cheques y yo, bueno, y me dijo, oiga, este, son las checolovacas, sí. ¿Puedo tomar una foto con ellas? Sí. Y ya les dije, oiga, que si se toma una foto, sí. Y ya se, se paró por ahí y ya se bajó con su cama. Y ya se, todo lo, lo, pregúntale a la Peña. Y le dije, oiga, la Peña de Bernal, dijo, no, hombre, aquí está cerca, ¿quieren ir? Sí, sí, pero mañana, yo vengo por ustedes. Ahorita voy y bajo las máquinas, vendía máquinas de cosas. Ahorita voy y bajo las máquinas y regreso en la camioneta para, para llevarlas mañana. Ah, bien. ¿A qué horas? No, pues a las siete. No, a las siete ya estaba ahí el señor. Y ya nos llevó a, a la Peña. Y ahí estuvieron viendo, no, pues agarraron la ruta más larga. ¿Y tú también? Sí. Sí, eran dos. Dos de las checas. El intérprete y yo. Entonces, la primer cordada iba, una de las checas, esta, Yarmila. Que era la de más edad, ¿verdad? Pero muy buena para la escuela. ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas de los nombres? Yarmila. ¿Cómo se llama? ¿El apellido? No, ¿verdad? No, sí. Yarmila, Viera, Zdenka, y ya, la otra se me fue. Ahorita me acuerdo. Y ya, en la primer cordada iba esta, Yarmila y el intérprete. Y en la segunda, Viera y yo. Pero ellas se iban punteando. ¿Eran buenas entonces? Sí, no, eran buenas. Y en sí, esa ruta, pues, ahora sí que la, no había, este, huellas de que alguien hubiera subido por ahí. O sea, no había anclajes ni nada. No, nada. Y ya subimos, subimos por ahí. Y ya casi para llegar, llegó un momento en que no podía y no pudo pasar esta Yarmila. Y dije, no, pues, ahorita, este, negrete va a pasar. Porque tiraba mucho aceite, que era muy bueno. Y ya, pues, es el hombre araña. Y ya, no, no pudo, ¿verdad? Y dije, ah, el torre. Y lo ya, no, pues, órale, viera. Y ya viera, y duro, y duro, y duro, y duro. Y no podía pasar. ¿Era una coroma o qué? Pues, estaban los agarros muy pequeños. Y dije, no, pues, ojalá y pase, porque si no, pues, usted no va a regresar, no creo que yo pueda. No, no pasó, ¿verdad? Y ya, pues, sí, estuvo Pancho. Yo, no, hombre, yo, pues, no. Yo casi no, 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 no punteaba. Sí me gustaba ir a la escalada y todo, pero no. La única que había punteado era esa que fuimos al Pirineos, pero porque nadie quiso puntear. Fue obligado, sí. Entonces ya la punteé. Cambió por completo, porque, por ejemplo, no punteaba, no quería batallar, ¿verdad? Ya cuando estaba difícil, les decían, me voy a agarrar de la cuerda y me agarraba de la cuerda. Y esa ocasión en el Pirineos, no, ¿verdad? Pues yo iba el primero, entonces dije, no, pues ahora sí tengo que ponerme usado. Y, pues, ahí batallando y todo, pero lo hice. Entonces acá otra vez, y dije, no, acá sí está más difícil. No, pues, quién sabe cómo le haría, pero pasé lo otro. Pero estabas delgado, Paco. ¿Vale? Estabas delgado. Sí, no, y luego con la caminata de todos los días, de que, pues, comía uno algo en la mañana y ya, hasta en la tarde que se va. Y estabas, vaya, este, corroso, fuerte. Pues sí, sí. ¿Y te lamentaste? Sí, sí, y no batallé mucho, sabes, pues sí. Y ya, ya de ahí, ya llegamos allá arriba. Pero yo decía, y ahora para bajar. Pues si no traen, no traemos equipo como para armar y echar rapeles. Pero llegando arriba vi como vereda. Dije, ah, mira. ¿Qué quiso? Y ya me fui siguiéndola ahí. Y ya llegamos al lugar por donde, que es la ruta tradicional que se sube, que tiene, este. ¿Anclajes? Anclajes. Y dije, ah, mira. Y ya por ahí bajamos. Ya llegamos a, y el de la camioneta, él ahí se la pasó todo el día. Viéndonos. Sí. Y ya bajamos ahí ya, oscuro, con él. Y los esperó. Sí. Sí, pues desde allá lo miraba ya. A un lado de la camioneta acostaba en el suelo con los... Binoculares. Binoculares. Ahí se la pasó todo el día. Y ya, no, pues llegamos y no, bien emocionado, señor. Y ya nos llevó al centro de salud. Y ya para eso ya había llegado varios compañeros de México. Ah. Y al otro día en la mañana, este. Hoy hay un montón de gente de México, de diferentes clubes, y la liga del Distrito Federal, la liga del Seguro Social, y así, ¿verdad? ¿También? No. Y ya. Pero ya de ahí, lo que faltaba para llegar a México, este, ya se acortó los kilómetros. Ya caminábamos 15 kilómetros, 20, y llegábamos a pobladitos, ¿no? A conocer, ¿cómo? A dormir, a cantar, y temprano llegábamos, ¿verdad? Y este, para llegar a México el día 29 de septiembre. Y este, ya, sí, todo, todo muy tranquilón ya, y mucha gente, y gente que llegaba en la mañana, de los clubes, ¿verdad? Los que podían así, se iban a caminar. Y ya, muy tranquilos, ya los, la última semana, ya llegábamos a Tlanepantla, y nos quedábamos en el, en la estación de bomberos, ahí nos quedábamos a dormir. Y ahí llegó la federación, ¿verdad? Hacer el plan para el día siguiente, ya salir de ahí, ¿verdad? Oye, ¿y había prensa cubriendo el recorrido? No. Pues, es... O nada más en ciertas partes. Sí, porque, por ejemplo, en San Luis, sí, en los periódicos venía, o llegan las checas, y todo eso. Y había gente, ¿verdad? En el DF, ya me imagino. Sí, no, mucha gente, mucha raza. Que todos se iban a juntar ahí. ¿Llegaron al Zócalo, a dónde? ¿O en la asociación? No, a un, a un parque de, a un estadio de fútbol, pero, pero estadio así, chico. Bueno, chico, pero así con una buena capacidad. O sea, casi, casi como héroes nacionales. Pues, sí, como te digo, hubo mucho... Furor. ...publicidad, ¿verdad? Y la gente muy emocionada. Sí, de hecho, allá en el DF siempre han sido muy deportistas también, ¿no? Sí, y más porque eran mujeres, ¿verdad? No, pues sí, así hasta yo hubiera estado... ...que venir caminando desde allá y todo eso. Y que sí había salido. Yo había visto, hacía como un año, había visto una nota de que la foto de ellas... Ay, yo todavía muelo, así como dices, de Europa y de otras partes que habían estado caminando. Sí, vamos allá. Eran famosas. Sí. Y ellas venían así patrocinadas por un... No sé, que les mandaban... Cada y cuando les mandaban, este, alimentos y todo eso. ¿Y tú? ¿Alguien te patrocinó? ¿En todo ese tiempo? No, no, lo que pasa es que aquí la raza mandaba comida y todo. O sea, que comida no, se había un chorro de comida. Pero nada más, nada de que, oye, pues no estás jalando, pues aquí te va a... No. No, ya, ya, este, yo acá me... Pues como ya me fui quedando, ya les escribí a este... Aquí a mi abuelita, este, ahí díganle, es que le presten, me da y luego ya después yo me... Me emparejo, ¿verdad? Pero pues fue un chorro de tiempo el que estuve fuera. Casi dos meses. Sí. A ver, fue agosto. Agosto, septiembre. Viste que salieron el 10 de agosto y llegaron el 29 de septiembre. Sí, pero todavía me caí octubre y parte noviembre. Ah, Chihuahua. O sea, ¿le siguieron? Bueno, nos fuimos a, ya llegando a México, consiguieron una camioneta, les prestaron una camioneta y nos fuimos a hacer un recorrido por las pirámides. Hasta Yucatán y... Ah, Chihuahua. Palenco. Pero ya, ya el transporte, ya no caminaron. Sí, no. Y este... Yo estoy ya, ese día ya... Ese es un sábado, 28 de septiembre ya y llegaron los de la federación y todos los directivos y ya hablaron con ellas cómo iba a estar la onda y al día siguiente, pues que adelante ellas cuatro y luego la federación, los directivos y luego la asociación y luego el socorro alpino y luego la liga este y las asociaciones ahí de... pues cercanas al DF. Ajá. Y luego los crufulanos y así. Pero a mí no me nombraban, a mí me cortaban. O sea, tú que habías andado con ellas, 50. Sí. No. Y siempre iban a la carretera, iban a darles alguna vuelta. Fueron, no sé, cuatro o cinco veces. Pero nunca me hablaron a mí. Llegaban y saludaban a ellas y a mí no me saludaban. Como si no existieran. Y los conocían, los conocíamos. Digo, nos conocíamos porque en ocasiones venían aquí a Monterrey, a la confraternidad de la calle. Iban, algunos de ellos iban a la del Nevado de Colima. O a veces los miraba allá en el Tacanaje. O en México, ahí en el Popo, güey. Y siempre, ah, Panchito y de abrazo y todo eso. Y ahí andaban enojados porque iba yo, pero pues ellos eso habían prometido. Bueno, además era libre. O sea. Sí. Y no les iba haciendo gastos. De que, de que ellas fueran pagando mi comida o todo eso. ¿No? Este. O no sé. Y ahí había, no sé cuál era el problema. O sea. O sea. Entonces ahí, este. Ellas no estaban de acuerdo. Y se tardaron mucho ahí. Ocultes. Y yo estaba acá afuera con unos compañeros de México. Y ya salió el intérprete. Y dijo, ¿qué pasó? Ya terminaron. Dijo, no. Este. La onda está así. Dijo, este. Tú eres el. Yo. ¿Y yo por qué? No, pues porque no quieren que tú vayas ahí. Eras la manzana de la discordia. Sí. Y ella, oye, pues si nos ha acompañado todo desde allá. Y le dije, no hombre, no hay problema. Yo, este, me tengo que ir ahorita para Monterrey. De veras. Sí, ahorita. Les dije ahí de los de México. Dije, me están diciendo que se comunicaron de la casa que me regrese. Sí, este. Ahorita que entren otra vez a discutir, este. Diles a las checas que yo ya me voy a Monterrey. Y ya. Y ya, inclusive ya de ahí en la mañana me despedí de ellos y todo. Pero, pero ya empezaron a caminar y yo seguí caminando. Pero por la, yo por la banqueta. Sí, sí, sí. Y así retiradito de ellos. Y mis cosas, mi mochila y todo se la. Estos compañeros de México se llevaron sus cosas al club de ellos. Inclusive dijeron, hombre, este, ahí te quedas en el club. Ah, está bien. Y ya llegamos al estadio. Y ahí era el estadio, ¿no? Su chorro de raza. Porque conocía de las idas al volcán y todo eso. Y ahí las presentaron y todo. Y este. Y ellas sí, ¿verdad? Cuando hablaron y a esta Yarmila, que era la que hablaba más español, este. que ya hizo el comentario de que yo las había acompañado desde, pues casi desde la red, bueno. ¿Piedras Pintas o cómo dices? Piedras Pintas. Pero que me había tenido que ir a Monterrey. En la mañana. Y ya. Pero no, empezó la raza a gritar. No, aquí está y aquí está. Y ya me da tos. Ya me paré ahí. ¿Qué se siente? No, no. Una emoción. Tremenda. Todavía. 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 Pero este. Y ya. Ya de ahí nos. Ya que se acabó la ceremonia y todo, yo me fui a quedar ahí al. A la. Sí, sí. Al club. Al club de los compañeros. Ahí estaba por Calzada, Zaragoza. Casi la avenida que va al aeropuerto. Este. Y ahí hasta él se fueron a quedar ahí. Estaba grandecillo ahí el club y ahí nos quedamos. Y ya de ahí, pues al otro día, pues que. La raza de ahí, este. Pues muchos no jalaban. Y eran buenísimos para la escalada. Oye, que vamos aquí, que vamos allá. Y no. Porque ahí todos los días andábamos este. Escalando. Escalando. Los miraba a subir y no. Estaba bien fácil. No, pues es que eran unos gatos. No, yo le pujaba. Y luego ya nos fuimos al. 15 días a hacer el recorrido de las pirámides. Pero traían un libro y traían un montón de datos. Entonces. Íbamos, por ejemplo, por una carretera. Y luego aquí en el kilómetro fulano hay una brecha. Ahí nos metemos. Y ahí vamos a dar allá un poblado. Ya este. Olvidado de Dios. Sí. Y había una. Bueno, en una había una cabeza brecha. Así grandísima. En medio del. Bueno, de un solar grande. De ahí las casas estaban ahondadas. No, pues ya nos bajamos ahí a ver. Y a tomar fotos. Empezó a salir todos con su machete en la mano. Oh, sí. Sí. Y ya. No, ya. Ya platicando y todo. Ya se. Ya nos invitaron a quedarnos ahí en una de las casas. Y nos llevan ahí de cenar. Y ya muy amables. Y al otro día ya nos regresamos. Y este. Y así íbamos. Este. Traían. Sobra que aquí hay este. Y aquí hay el otro. Y hasta que llegamos allá. A Mérida. Y. Pues hay un montón allá. Y luego ya nos vinimos acá. Este. Recorriendo. Y ya salimos acá. A Tehuantepec. La onda era irnos a Acapulco. Todo lo día ahí tuvimos un accidente. Se atravesó un burro y. Le pegaron con la camioneta. Y luego ya. Se. Ya nos quedamos ahí varios días para. Que repararan la camioneta. Y mientras el chofer lo metieron al. A la cárcel. Pero. No. Todos los días íbamos a la cárcel ahí a. Y a jugar. A hacer compañía. Y los. Que estaban ahí. Policías que estaban ahí. Juegan dominó. Sí. Y ya se ponían a jugar dominó. Y que vamos a. A apostar la comida. Para todos. Los. No. Esos tres días. Comimos gratis. Ah. Muy buenos para jugar. No. O ustedes eran fieras. No. Estos dos que iban de los de México. Hombre. Buenos para el mundo. Mira. Agarrar un pichote. Y luego ya. Ya este. Creo que ya había llegado un. escrito de México. Que sí. Que esa camioneta. La había prestado. Una. Una. Empresa. Y todos los gastos. De la reparación. Ellos. Las cubrí. Hasta el burro. Sí. Sí. Ahí. Cuando el burro. Empezó a salir. De todos lados. Gente. Con. Los machetes. Así. Parados en la carretera. No más que en eso. Llegó una. Camioneta. Y se bajaron. Eran. De la federal. Y luego se bajaron. Así. Con las pistolas. Oh. Si no. Si les hubieran dado cuello. A lo mejor. Le perdieron un susto. Y ya nos dijeron. Vámonos. Súbanse. Y ya la camioneta jaló. ¿Verdad? Pero. Así. Con el. Cofre levantado. Levantado. Y. Se primera luego. El radiador. Ya. Ahí despacito. Estaba cerca ya. Te aguanto. Y no. Ya. Ya nos fuimos a Acapulco. Ya nos vinimos a México. Cuando llegamos a México. Fue el día del. De la clausura. De los Juegos Olímpicos. Y luego ya. Fuimos a listas. Sí. Querían ir a listas. Fuimos al. Poco. Y escalar a Pachuca. Y así. Ahí hay lugares cercanos en México. Donde hay mucho escalado. ¿Verdad? Hasta que ya dije. No. Pues ya. Ya me voy. Vamos a Monterrey. ¿Y cuándo te regresaste? ¿Qué día te regresaste? En. Noviembre. Como el. Dieciséis. Diecisiete. Agosto. Septiembre. Octubre. Cuatro meses. Sí. No. Bien flaco. Pues. Comía una vez al día. Este. Pero. Muy. Muy buena aventura. Muy contento. ¿Verdad? Y. Este. Y me vine y dije. No. Ya voy. Ellas se iban también. Ya ese. En esos días. Eso. Y dije. Ah. Me voy para. Era la caminata. El diecinueve y veinte. Era la caminata. Que hacía la liga de. De. A Santillo. Por la carretera. Se venías picado. Tú. Quieres seguir caminando. Sí. Y dije. Ah. Pues mira que voy a la caminata. Y ya. Fui a la caminata. Pero así tranquilo. Este. No de que. Pues ya andaba bien entrenado. ¿Verdad? Podía ir adelante. Sí. Pero no. No. Y pues todos te buscaban. Oye. ¿Cómo estuvo? Sí. Ahí. Este. Y ya. Pero. No. Muy buena onda. Muy. Y de ahí salió la cosa de. Hacer una caminata nosotros al siguiente año.